Y fíjate cuál es el nuevo argumento, el argumento es el pueblo está de nuestro lado, nosotros tenemos los votos, ahora vamos a analizar un detalle el 47% de la gente que fue a votar el primer domingo de junio en las casillas, 47% no votó por Morena, Peta y Verde, votaron por la alianza opositora, votearon por MC, votaron por otras cosas, 47% es la mitad del país, en términos prácticos es la mitad del país, y salen ahora con el argumento de no, 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 lo que pasa es que ustedes no entienden la nueva realidad, ¿cuál es esta nueva realidad? Si el 47% de la gente no votó por ellos, la única nueva realidad es que el presidente López Obrador supo explotar las necesidades de la gente, repartir dinero, endeudar al país, dejar una bomba de tiempo y poner a la sucesora que él quería, esa es la nueva realidad del país, la nueva realidad del país es que tenemos un mapache electoral de presidente que hizo un fraude antes incluso de que se abrieran las casillas, que llenó de dinero y lo canalizó a Morena, se alió con los peores representantes de la política nacional, aceptó dinero del crimen organizado y dijo, vamos a ganar la elección, esa es la nueva realidad, es una venganza.